Pues, hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a el episodio del día de hoy. Tenemos una invitada muy, muy especial, que es Andrea Pamonde. Ella es fundadora, directora y host de la Agencia Plataforma y Podcast Latinoamérica de Moda. Y bueno, pues ahorita nos va a platicar más acerca de su carrera. Trabajó como Senior Marketing Manager en Bumble, coordinadora de moda para Vogue, México y Latinoamérica. Andrea, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Querida Lau, no, yo feliz de estar acá. De verdad que mil gracias a ti por compartir este espacio y bueno, a todos los que nos están escuchando hoy, de escuchar un poquito sobre lo que hago y qué hago y todas las preguntas maravillosas que tienes para mí. Claro, y bueno, la verdad es que tengo 100 preguntas que me gustaría hacerte. Primero me gustaría, pues arrancar un poco con este, con este rol, ¿no? Que has venido jugando, que bueno, empezando por tu función de Marketing Manager. ¿Qué habilidades debe tener un Marketing Manager? Mira, creo que es un puesto que en los últimos años ha evolucionado tanto. O sea, a mí me hubiesen preguntado qué ha sido un Marketing Manager. O sea, cuando yo ejercí ese rol, por decirlo así, en mi primer trabajo, en mi segundo trabajo y ahora, ha evolucionado mucho y se le han sumado responsabilidades porque, y justamente ayer lo estaba conversando, creo que la realidad ha cambiado y hemos entrado a un mundo, y estamos entrando a un tercero, estamos entrando a un mundo donde el medio digital tiene muchísimo poder y muchísima relevancia a la hora de posicionar, vender, promover una marca. Entonces, hace unos años esto no existía. Apenas hablábamos del Internet, apenas hablábamos de las páginas web. Hoy en día hablamos de las redes sociales, hablamos del email marketing, hablamos de la presencia digital a través de influencers. O sea, la verdad es que el rol de un marketero, o sea, de una persona que ejerce el marketing, creo que dentro de las cosas que yo diría es estar siempre a la par de lo que está pasando en el mundo, ¿no? De cómo se está moviendo y entender. No significa que te vas a hacer un especialista en el metaverso, o hacerte un especialista en marketing digital, pero para tú poder tener un mejor rol, tú necesitas poder entender qué es lo que está pasando, porque es que ni siquiera vas a, o sea, y esto pasa con muchísimas empresas, ¿no? Que ya tienen años, etcétera, pero si tú no entiendes esta terminología, esto que está pasando en el marketing, no puedes contratar a alguien competente para ese rol, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es estar como muy informado y estar siempre entender qué es lo que está pasando, cómo se está movilizando, y no quedarse atrás y no tenerle miedo a la evolución de hacia dónde nos estamos moviendo. Creo que siempre algo, y ayer lo hablaba en un diplomado de periodismo, la curiosidad es lo que nos mantiene a todos a, como a la vanguardia, ¿no? Entonces, yo creo que tener esa curiosidad de continuar aprendiendo y continuar conociendo es una habilidad que el marketero tiene que tener con la finalidad de ser el mejor en el rol que esté desempeñando, y obviamente mucho, yo creo que otra cosa que diría yo que este rol necesita es esa capacidad de respuesta, porque así como nos pueden pasar muchas cosas, este es un rol que literal lleva no solamente el área de marketing digital, que es lo que estamos hablando ahorita, pero también todo lo que tiene que ver con las relaciones, todo lo que tiene que ver con eventos, con muchas otras cosas, y tienes que tener una capacidad de respuesta a veces bastante rápida, porque bueno, todo cambia en un abrir y cerrar de ojos. Aquí tenemos casos como lo que ha pasado con grandes marcas últimamente, que literal de la noche a la mañana la gente las amaba y de repente no las ama, o viceversa, o se les va a quien estaba, y era la imagen principal de la marca, y ahora qué hacemos, cómo mantenemos esto relevante. Entonces, es importante siempre tener esa capacidad de respuesta y disposición para mantener ese posicionamiento y tener ese posicionamiento dentro de la mente de las personas, que al final es un poco lo que hacemos los marketeros, ¿no? O sea, esa parte de promoción, de posicionamiento, de dar a conocer la marca a la audiencia correcta. Y de hecho, ahora que lo vas mencionando, y todas las habilidades que se requieren a la profesional camiseta constantemente, como en modo curioso, la parte creativa, ¿no? O sea, creo que va a responder un poco la pregunta que me gustaría hacerte, que es, ¿cómo es que tú te adentras a este sector de moda? Mira, yo entro en este sector de moda por una moda que creo que la gente capaz, bueno, yo en un momento yo la subestimaba porque yo decía que hace una marca de ropa de niños, ¿no? O sea, y así empecé trabajando yo en este mundo. Yo me entrevisto para un trabajo de una marca de ropa de niños muy conocida en Latinoamérica, que se llama EPK, y bueno, yo entro como pasante a hacer lo que sea que me mandaran, y conforme fui evolucionando, nos fuimos dando cuenta que fui desarrollando ciertas habilidades, o que tenía ciertas virtudes para desempeñar en ciertas responsabilidades, pero yo casi que me tenía título, era muy difícil que me, como me decían, bueno, pero ¿qué haces tú? Y yo, de todo, o sea, la verdad es que así empecé. Entonces, ahí fue cuando yo dije, ok, porque yo nunca fui la persona que dijo, quiero diseñar, ¿no? Cuando yo decía, me encanta la moda, me gustaría trabajar en ese mundo, yo nunca dije, quiero diseñar, quiero ser diseñadora y tener un desfile. La verdad nunca me pasó por la cabeza, y cuando empecé a trabajar en este trabajo y me di cuenta que había muchas otras cosas que hacían que ese diseño que hacía alguien salir de una cazarela, dije, ah, esto es lo que a mí me gusta, a mí me gusta hacer las fotos, a mí me gusta hacer los desfiles, a mí me gusta hacer las relaciones públicas, me gusta hacer todo eso. Y fue en ese trabajo cuando yo dije, este mundo es el que yo quiero continuar ejerciendo y evolucionando, y gracias a Dios se me abrieron las puertas para continuar, y ya son un montón de años que en estos días intenté sacar la cuantillana, y me acuerdo, un montón de años haciéndolo en esta industria. Y bueno, creo que es, es una de los, de las marcas, ¿no? Que, que más tenemos como top of mind, both, ¿no? Trabajaste tú en both, ¿cómo entraste? ¿Cuál era tu rol? ¿Cómo funciona esta plataforma de, de impulso, ¿no? Para marcas de, de moda en, en, con global, ¿no? Este, hacia adentro y hasta mira, justamente ayer, eh, me hacían esa pregunta, y, y, y yo confieso que yo no, yo no sabía que yo tenía el ojo Vogue, ¿no? Y esto es una frase que a mí, una vez me dijeron, y a mí se me quedó muy grabada, eh, porque bueno, yo siento que, no, no sé, eso, vemos a Vogue como la Biblia de la moda y algo tan lejano y así, pero un día yo estaba en la recepción de, eh, en la revista, porque iba a ser un préstamo editorial de una de las marcas que yo llevaba aquí en México, y sale el quien, para aquel entonces, era la directora de Relaciones Públicas, con quien ya yo tenía una relación, y me dice, ¿qué estás haciendo? ¿en qué andas? Y le digo, justamente estoy haciendo este tipo de cosas, de freelance, y me dice, yo tengo un puesto, me encantaría entrevistarte, te paso el contacto de Recursos Humanos para que trabajes para Relaciones Públicas de la revista, porque la revista, acuérdense que Vogue es el título, pero esto viene de una editorial que se llama Condenas, y Condenas es una empresa, y tiene administración, toda la parte de diseño, toda la parte de web, y tiene una parte de Relaciones Públicas, porque al final, las marcas, que son Vogue, GQ, etcétera, se tienen que dar a conocer. Entonces estaba esta directora y me dice, vamos a entrevistarte para Relaciones Públicas de las revistas, y yo, excelente, qué bueno. Y cuando me entrevisto, me dicen, oye, hay un puesto que yo creo que te gustaría más, a ti te gustaría ser coordinadora de Moja de Vogue, y yo, obvio, claro que sí. Y al parecer estaban, o sea, ya estaban buscando, ya estaban buscando, pero yo nunca, no yo me enteré, sino hasta que estuve sentada en esa silla, pues me hacen mis pruebas, me hacen mis entrevistas, fue un proceso, y justamente antes de montarme en un avión a Miami, me llega la propuesta, me dicen que sí, que me quieren en el equipo, etcétera. Y yo, o sea, brincaba, saltaba, o sea, estaba muy emocionada, porque la verdad es que yo no, no sabía que Dios me iba a pasar. Y la verdad es que cuando yo me vine para México, una de las oportunidades que yo vi, porque México tiene esa bondad, donde tiene grandes títulos de moda, como Harper's Nozar, Vogue, etcétera, yo dije, me encantaría trabajar en editorial, pero no apliqué a Vogue, yo apliqué a la demás, pero no apliqué a Vogue, yo creo que por un poco el síndrome del impostor, o yo no sé qué me jugó ahí. Pero bueno, empecé a trabajar en Vogue, y como coordinadora de moda, y la verdad que es un rol súper completo, yo creo que es uno de los trabajos más integrales que yo he tenido, porque te toca hacer de todo, te toca desde entrevistar, escribir, hacer relaciones públicas, hacer ventas, o sea, mucho de lo que vemos es la parte hermosa, ¿no? El desfile y vas a Fashion Week y todo esto. Lo que la gente no ve es que cuando uno va a Fashion Week, uno no está ahí para sentarse y verse bonito en la primera fila, uno está ahí para hacer relaciones, para conectar con la marca, para conocer la marca, para poder hacer un review, para poder seleccionar cuáles son las piezas que van a salir en tus próximos editoriales. Que tienes que construir una relación, o sea, créanme que pedir un préstamo editorial, y esto es un término que se usa mucho en editorial. Cuando tú pides ropa para tus fotos, es un proceso, te puede tardar hasta tres semanas. Cuando tú construyes una relación con el relacionista público, con el PR de esa marca, yo hice una vez una portada en 12 horas, y era llamando a toda esta gente que, Ana, no sé qué, préstame tal look, tal look que no, ¿qué otro look tienes? No, pero vamos a hacer esto, mándamelo para acá. O sea, pero si tú no construyes esas relaciones, no, no, te van a decir, no, no lo tengo. O si tienen una celebridad que lo necesita, no, prefiero prestárselo a la celebridad o algo así. Entonces, parte, el trabajo es muy integral porque la producción, obviamente, que ya yo venía haciendo mucho producción, estilismo. O sea, me tocó, la verdad, te toca hacer muchas cosas. O sea, coordinador, es un nombre chiquito para todo lo que te toca hacer. Y más en revistas como en Latinoamérica, que son revistas pequeñas, no te, en cuando tú ves un head, un master, que es el, la primera hojita que cuando tú ves, estás ojeando la revista, ves todos los roles que hay en una revista, tú te vas a OUK, a Estados Unidos, y ves cualquier cantidad de nombres. En Latinoamérica no, porque no tenemos, o sea, no hay el equipo tan grande. Entonces te toca hacer muchas cosas. Ojo y esto, esto es algo bueno. O sea, yo no lo digo por mal. Lo digo como algo bueno que yo, a mí, yo tuve esa, esa súper posibilidad de hacerlo. Y parte de lo que dijiste, este, cualquier revista, o sea, una revista, y sobre todo una revista con tanto nombre, es mucho currículo, es un apoyo muy grande para los diseñadores. Y es ahí cuando yo me doy cuenta y digo, y empiezo a adentrarme muchísimo más en lo que es la moda latinoamericana, que ya yo venía con esas pinitas hace tiempo. Pero es ahí cuando yo digo, ja, aquí hay tanto que hacer por esa, o sea, esa plataforma que, que era la revista y a la gente que le podíamos llegar a través de la revista, no solamente a los lectores, sino también a la industria. Sí, es bastante aspiracional, ¿no? Y ahorita, de hecho, mencionabas varios conceptos que me gustaría, tú que tuviste oportunidad también de estar un poco entre, entre todo, ¿no? Marketing, PR, ¿no? Relaciones públicas y la parte comercial. Hay veces que se confunden, quizás, por ciertas actividades, o por ciertos, eh, outcomes, ¿no? Que, que pudieran ser similares. ¿Cuáles pudieras tú enmarcar como las grandes diferencias entre cada uno de los fondos? Mira, y me, me, me pasa muchísimo, yo como consultora de marketing, mucha gente me busca para vender, y yo, no. Es que yo no hago ventas, yo hago marketing, pero no es lo mismo. Y aquí es donde viene, y entiendo, es una confusión totalmente válida, o sea, quien tú, quien está escuchando y haya tenido esa confusión, no sabe sentir mal de que está mal toda mi vida, no. Pero les explico. Marketing es la parte de toda la promoción, de la amplificación, de dar a conocer, de construir la marca. Cuando tú tienes la parte de ventas, la gente de ventas está encargada de vender. Obviamente son dos departamentos que trabajan muy de la mano, porque, o sea, si yo no te conozco, es muy difícil que yo te compre. Entonces, una cosa tiene que construir de la mano de la otra. Obviamente la parte de ventas se encarga mucho más de, pero la parte de ventas es la gente que dice, si vamos a poner un descuento, ¿de cuánto? ¿Y por qué? Es la gente que pone los precios, es la gente que dice, vamos a entrar en este espacio, este espacio, este espacio a vender. Y yo entro como marketer a decir, ok, pero me ponen al lado de tal marca porque eso me eleva a mí el posicionamiento. O me ponen en esta vitrina. O vamos a hacer este evento de lanzamiento. Y la gente de ventas me dice, me encanta ese evento de lanzamiento. Vamos a poner estas piezas. ¿Y por qué no hacemos esta estrategia de que si yo vendo estos dos juntos, me salen mejor? O sea, estos son departamentos que trabajan uno de muy de la mano de la otra. Y después tenemos, te preguntabas, el otro era relaciones públicas, ¿no? Relaciones públicas se encarga de esas conexiones, de las relaciones con personas. O sea, más allá de, o sea, se llaman relaciones públicas, pero no necesariamente con el público general, masivo, sino con todo lo que son, por lo opinión líderes, o sea, influencers, los medios. O sea, eso es lo que hace un relacionista público. El relacionista público, por ejemplo, dando este ejemplo que estamos dando en nuestra marca ficticia, si vamos a hacer este evento, marketing sabe qué hacer, ventas sabe qué hacer, y relaciones públicas, ¿qué tiene que hacer? Invitar a la gente. ¿Quiénes son las personas que queremos en ese evento? Que hay un fotógrafo para tomarle la foto que vino, no sé, de tal celebridad, a la fiesta, vamos a tomar una foto, vino tal persona, hay que atenderlo, hay que atender a alguien, ¿qué se llevó? ¿Cómo se lleva la información? Porque de nada sirve invitar un medio, qué bonito todo, y yo me voy con las manos vacías, sin saber de qué va la colección, qué se dijo, por qué se diseñó así, por qué esta colaboración con esta tienda, eso hace un relacionista público. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos marcas, estamos empezando, y uno es todero, uno hace todo, y eso no está mal. Ser todero, pero no está mal, y cuando uno empieza, a veces uno tiene que hacer todo, lo que pasa es que hay que medir también las capacidades, y para eso se tienen también agencias, como Latinoamérica de Moda, como agencias de relaciones públicas, y gente también que hace ventas, o sea, que tú contratas para que te apoyen, te guíen, te ayuden, te enseñen a hacer eso, porque la verdad es que aquí nadie sale aprendido, o sea, hay mucho ensayo y error en este tipo de cosas, y es importante saber que tienes recursos que te pueden apoyar para tú crecer también, y por eso es que te juegan el rol de las agencias, o contratar gente también que sepa que también es válido, y así crecer. Eso yo creo que es una de las cosas que más nos da miedo como emprendedores, crecer, y empezar a delegar. Pensamos que siempre lo vamos a tener que hacer todos nosotros, y que si yo no pongo la etiqueta en el paquete, nos va a llegar bien al estilo, y no, pero si no empezamos a pensar de que el delegar nos hace crecer, vamos a quedar siempre chiquitos. Claro, y también algo que ahora mencionas es este perfil, ¿no?, del emprendedor, ¿cómo es que tú lo encuentras y lo acompañas en este proceso de asesoramiento? Mira, creo que me encuentran más ellos que yo a mí, al revés, exacto, ellos me encuentran a mí en vez de yo a ellos. La verdad es que creo que lo primero es estar abierto a escuchar, porque yo he visto gente que digo, y si hacemos esto, y hacemos esto, y hacemos esto, pero hay gente que no te escucha, y entonces ahí ya no funciona. Entonces, por eso a mí me gusta cuando me buscas a mí, ojo, y a mí me ha buscado mucha gente que al final dice que no, y está bien, o sea, porque además, y yo siempre digo, hay asesores para todo, y para todo el mundo, y para diferentes cosas, yo hablo como soy, soy como soy, explico como soy, y hay gente que le gusta y hay gente que quizás no le gusta y se va por otro camino, y eso está bien. Pero mucha gente me busca a mí porque a mí me gusta explicar las cosas sencillas, y que este mundo no tiene que ser tan complicado. Lo que necesitas es tener la paciencia y tener las ganas de hacerlo. Tengo una marca ahorita, justamente, trabajamos hace dos años juntas. Aproximadamente trabajamos como, han sido como unos seis meses. Ya está empezando. Hoy la veo, hace desfiles, está en espacio de punto de venta, tiene su página web, hace sus propios estampados, y ella es ella con otra persona. Entonces, para mí, ese orgullo de, y no tienes que hacer todo al mismo tiempo. Yo siempre les digo a mis clientes cuando vamos a hablar de estrategias, porque obviamente pasamos un largo plazo trabajando antes de llegar a la estrategia. Yo aquí no te voy a dar una fórmula mágica. Haz esto, ta, 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 y tú llegaste y lo hiciste. No. O sea, y quien quiera eso, yo no soy la persona. Porque yo te necesito enseñar y a que tú aprendas varios pasos antes de llegar a ejecutar una estrategia. Y yo también te puedo dar una estrategia. O sea, yo te puedo dar la mejor estrategia. Pero depende de ti el aplicarla y el hacerla. Y por eso te digo, tienes que tener unas ganas de poder hacerlo y entender que no tienes que hacerlo todo de una sola vez. Que puedes ir paulatinamente. Y eso es lo que ha hecho esta clienta mía. Y el resultado ha sido tan impresionante. Y cada vez que tiene un éxito, me escribe y me dice, André, no sabes, me pasó esto. André, no sabes, me pasó esto. Y digo, guau, qué increíble. Porque es que ella entendió. Y la he visto crecer. Y la he visto evolucionar. Pero con una estructura y con una base firme y sólida. Porque yo creo que algo que nos ha hecho las redes sociales, no tan bueno, es la inmediatez. Queremos todo para allá. Y vemos estos reels de esta gente diciéndote, y yo, mi marca, en tres meses, haciendo six figures, ¿no? De dólares. Entonces, claro, suena divino. Yo también quiero eso, obviamente. Pero traje mucho tallo y error. Y eso es lo que la gente, mucha gente, es obvia. O sea, o vemos, esto pasa, y para poner un ejemplo más común, una mujer bellísima con los cuadritos y tal, y pensamos que ella se despertó así. No, no, no. Esa mujer, ¿cuánto tiempo tiene haciendo ejercicio? O qué come? O sea, que pensamos que, ay, qué bella J-Lo a sus 50 años. Claro, pero J-Lo no toman una gota de alcohol. J-Lo no se acuesta después de las nueve de la noche. O sea, hay cosas que hay que hacer. Eso no es que te levantaste un día y ya. Y entonces lo mismo pasa con las marcas. Entonces, yo creo que más me consiguen ellos a mí. Y eso me parece hermoso que funcione así. Porque si ellos ven algo en mí, que yo los pueda ayudar, para mí es increíble. Y siempre voy a buscar la forma de cómo poder ayudarlos a llegar a eso que, ese objetivo que ellos quieren lograr. Andrea, ¿cómo es que tú visualizas, no? Con esta visión de editorial, desde la marca, ¿no? Y sí, trabajando para una marca. Trabajando ahora con marcas, ¿no? En este acompañamiento. ¿Cuál consideras tú que pudiera ser el principal reto de un la empresa nueva en Latinoamérica? Yo creo que el principal reto, a veces siento que el principal reto que hay que sobrellevar es uno mismo, ¿no? Hay muchas marcas que no empiezan por uno mismo o no crecen por uno mismo. Es lo que te decía, del poder delegar, del pensar que si yo no escribo la etiqueta del paquete, el paquete no va a llegar. Y es como, no, ya va. O sea, muchas veces somos nosotros mismos que nos cuesta. Pero también creo que es un tema de lo que te decía de entender, tener la paciencia y tener las herramientas. Porque hoy en día, a diferencia de hace, no sé, 15 años que yo empecé, no existían tantas herramientas como hay hoy. No hay tantos consultores como los que hay hoy en Latinoamérica. En Estados Unidos, Nueva York, claro que sí. Pero en Latinoamérica, gente que te pudiera apoyar, que te pudiera... Esto me lo dijo a mí un amigo diseñador, que se lo dijo a otra diseñadora, en relación a mi trabajo. Si tú puedes tener a alguien que te ayude a recorrer el camino, una persona que ya vivió el camino, que ya sabe cómo se camina, en qué piedritas pisar, no le agarraría la mano para ir hacia el otro lado. Y entonces, y esta persona que tiene muchos años en la industria dice, a mí, a mí, o sea, yo amo todos mis procesos. Yo pasé mis, no sé, 10, 15 años construyendo mi barca y ya tal. Porque en ese momento no existía. Pero si yo, en ese momento, hubiese tenido una figura que me ayudara a llevar, a llevar a ese punto, yo la agarraría. Porque, obviamente, es diferente. Entonces, creo que algo que nos hace falta a veces es entender cuáles son las herramientas, tener el conocimiento. Y hoy en día hay muchísimas universidades que se están especializando y están ayudando y están, tienen diplomados, carreras, etcétera, para más allá del diseño. Porque es que pensamos que tener una marca de moda en Latinoamérica, emprender en Latinoamérica, simplemente agarrar y hacer un vestido y se vendió. No, hay mucho más allá. Hay muchas otras cosas que necesitan. Y a veces no nos enseñan, porque otra vez, o sea, nos enseñan como la parte bonita, el diseñador que sale al final del desfile. Yo siempre digo, el diseñador que sale al final del desfile y dice, bye. Pero nadie sabe que detrás de ese señor hay por lo menos unas 200 personas creando, haciendo, proponiendo, diseñando. Porque él vino con la idea creativa. Pero hay gente, o sea, tú tienes un diseñador en una marca, por ejemplo, una marca como Chanel, como Dior, como tal. Tienes una gente de alta postura, una gente de vestido, una gente de cardio, una gente de zapato, una gente... Entonces, siento que ese desconocimiento a veces nos frustra. Queremos tener una marca ya rapidísimo y todo esto. Y hay que tener un poquito más de paciencia y entender cuáles son las herramientas necesarias para llegar de punto A a punto B y entender que el punto B es el techo, el punto B es el piso, el punto C. Y así sucesivamente. Entonces, creo que ahí está una de las cosas que nos pasa en Latinoamérica para poder crecer y poder emprender. Y algo muy importante que la marca tiene que contemplar desde el arranque, o sea, más allá del producto, la marca en sí, es la parte de los clientes. Y me gustaría también saber, para una marca en Latinoamérica, ¿cómo conocer al cliente ideal? ¿Está aquí? ¿Está en el resto de Latinoamérica? ¿Está en el extranjero? O sea, ¿qué has encontrado tú que hay como oportunidad? En mi experiencia en Latinoamérica ha sido bastante diferente. O sea, cómo se comporta el cliente, por lo menos en República Dominicana, es diferente que el colombiano, es diferente que el venezolano, es diferente que el ecuatoriano. Y creo que muchas veces queremos... Ah, yo tengo una marca aquí en Perú y quiero vender en Miami. Miami, ¿por qué Miami? O sea, ¿qué pasa en Miami que para ti ahí tú dices que ahí está tu cliente? Ojo, no sirve ya que está mal, pero hay veces en que queremos enfocarnos en un cliente que ni siquiera tenemos ningún tipo de conocimiento. Y eso es lo primero. El primer paso es, bueno, además de entender el concepto, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Cómo lo quieres hacer? Es entender también al cliente. Es una construcción entre el ADN de la marca y entender la audiencia y obviamente tu producto. Porque yo mañana puedo querer sacar estas t-shirts de rayas. Ok, ¿quiénes usan t-shirts de rayas? ¿Qué tipo de t-shirt de rayas quiero hacerla? La quiero hacer ceñida al cuerpo, porque eso es lo que están usando las chicas de 16 a 20 años. Las quiero hacer más holgadas, porque esas son las que están usando las de 30 a 35. Las quiero hacer unisex, porque hoy en día la gente está buscando prendas que no tengan ningún tipo de género. O sea, todo eso depende. Pero yo puedo agarrar y también decir, y venir con este concepto. Ok, mi audiencia, mi entorno está preparado para eso también. Y a veces también es ensayo y error. También hay veces que podemos agarrar y nos lanzamos y sacamos un producto, mis t-shirts de rayas. Nadie le gusta la t-shirt de rayas. Entonces, o capaz le gusta y nos estamos dando cuenta que el tráfico está viniendo de otro lado. ¿Qué pasa? Y entonces, este es el cuento de siempre que viene primero los huevos, la gallina. Hoy en día tenemos una ventaja. Las redes sociales y todas las plataformas online que te dan data. Tú puedes lanzar tu, ¿cómo se llama? Tu marca de t-shirts de rayas y empezar a ver, oye, me visitaron de México, me visitaron de Guadalajara, me visitaron de Monterrey, o me visitaron de Miami. A ver el tráfico en mi website, de dónde vienen, las primeras compras. Entonces, ahí tú empiezas también. Y hoy también empieza, porque es un trabajo también de curaduría, y ahí es donde entra el marketing. Yo puedo querer vender en Miami, y eso no es imposible. Pero para yo poder vender en Miami, tengo que hablar el idioma de Miami, hablarle a la audiencia de Miami. Nada me sirve contratar a un influencer de México para hablarle a la audiencia de Miami. Entonces, eso también es importante, porque, y es importante saber, porque tú puedes tener tu marca, y tú puedes tener todo aquí, pero si no se la pones al frente, en los ojos, al cliente al que tú le quieres vender, al cliente que sabes que te va a comprar, que tiene el poder adquisitivo. Eso también me pasa mucho con clientes que me dicen, es que lanzamos unos ads, y no fue malísimo. Y yo, ajá, a ver, ¿a quién está segmentado el ad? Entonces, a unas zonas donde no se puede vender un producto de 500 o de 1.000 dólares. Y yo, ¿y qué haces tú vendiendo? Obviamente, cuando alguien se metió en ese ad, porque le salió, salió corriendo, es favorito. Ah, ya entendí. Entonces, eso también es importante. ¿Dónde estoy poniendo mi marca? ¿En qué espacio estoy poniendo mi marca? ¿Y a quién le estoy hablando? Si yo le quiero vender a un público de alto poder adquisitivo, probablemente tengo que meter mi marca en una tienda como Palacio de Hierro. Pero si yo quiero vender mi marca más masivo, probablemente yo tengo que vender mi producto quizás en un Soriana o en un Woolworth. O sea, donde va mucha más gente. Pero también entender, yo quiero venderle, esa es una frase que siempre viene, yo quiero venderle a todo el mundo. No le vendemos a todo el mundo. Que todo el mundo te puede comprar. Si la gente tiene el poder adquisitivo y la forma de comprarte, online, presencial, lo que sea, te puede comprar. Si yo tengo mil dólares, yo puedo comprar algo que cueste mil dólares o algo que cueste un dólar. Pero si yo tengo un dólar, yo no puedo comprar lo que cuesta mil dólares. Entonces, es importante entender a la audiencia quién le vende, cómo le vende, para poder llegarle a los ojos y ponérselo al frente. O sea, porque no es de la noche a la mañana ni por arte de magia. Lo dices muy claro, ¿no? O sea, van a poner los ojos en tu ad, en tu promo, en tu imagen, en tu texto. ¿Cómo hacer para que la persona confíe? O sea, justo ya te tiene enfrente, es la primera vez que te ve, ¿no? Pero, ¿qué consejo nos pudieras dar para que justo dé el siguiente paso? Mira, esto es como cuando uno va en una primera cita con alguien. O sea, tú vas paso a paso. Tú no te casas al día siguiente con esa persona. Tú vas paso a paso. Esto es exactamente lo mismo. Y por eso es que esto es una labor de paciencia. Ojo, hay gente impulsiva, hay gente que va y compra y dice que sí. Pero, por ejemplo, y para dar un ejemplo de un producto masivo, o sea, un producto muy conocido. Un iPhone. Ya tú tienes un conocimiento de iPhone. Ya tú tienes una confianza en la marca. Ya tú tienes. Entonces, si te lanzan un producto nuevo, como lanzaron en su momento el iPod, tú ya sabías que ibas a obtener de regreso. Pero si tú no tienes toda esa confianza, tú necesitas construirla. ¿Y cómo la construyes? Con constancia, con información, con comunicación, con empatía. Y la empatía, por ejemplo, ¿de dónde viene? O sea, porque mucha gente piensa en empatía y es ponerse en los zapatos del otro. Sí, pero a la hora de vender una marca, ¿cómo me pongo en el zapato del otro? O sea, es anticiparse, por lo menos ahorita. Estábamos hablando con la persona que nos genera el contenido para Latinoamérica de moda. Y nosotros tenemos un post que ha sido muy exitoso, que es series, o sea, personajes de series vestidos por marcas latinoamericanas. Entonces, obviamente, una serie que va alineado con nuestra audiencia es Euphoria. Hicimos este post, y el post fue, o sea, rompió el internet. Lo rompió. O sea, me escribían, la gente me escribía, pero es que se volaron, son demasiado genios. Y yo decía, no somos genios. Fuimos empáticos en el sentido que nos pusimos en el zapato de la audiencia. Todo el mundo, todo el mundo que sigue esta cuenta está siguiendo Euphoria. Está anonadado con los looks de Euphoria. ¿Cómo lo hago para hablarlo desde mi punto de vista de marca? ¿Cómo se visterían los personajes de Euphoria con diseñadores latinoamericanos? Yo no me pierdo de la marca, pero ahí yo te estoy generando esa empatía, esa curiosidad, y obviamente, esos posts después fueron creciendo y creciendo y creciendo. Cuando alguien nuevo llegó a ese post, porque alguien lo reposteó o lo vieron en una app o lo que sea, le da curiosidad. Y ahí es cuando yo entro, y esto, me acuerdo cuando estuvimos en la conferencia, yo hablaba de la casita. Yo te invito a pasar a esta casa, pero ¿cómo hago yo que tú te quedes en esa casa y que después te sientes? Y si yo te invito a comer, tú te quedes a comer y todo esto, a través de la confianza y a través de la comunicación y a través de que yo te estoy dando algo que a ti te funciona, que te da valor. Y pensamos que dar valor es date un descuento o date un cupón. No, dar valor es, por ejemplo, si yo estoy buscando una camisa de rayas, tú me estás promocionando, pero yo estoy buscando una camisa de rayas, probablemente, que me quede, por lo menos, oversize, que tenga cuello redondo, que sea de algodón sustentable, porque ese es mi objetivo para el 2023, vestirme más sustentable. Tú puedes tener esa marca, pero si tú a mí nunca me cuentas eso, o yo no sé cuáles son tus prácticas, o yo no sé que tus camisas son oversize y simplemente tengo la fotito y ya, no me estás generando ese valor. En el momento en el que yo empiezo a generar esta conversación, es cuando yo empiezo y mira lo que hace esta marca y mira esto y mira aquello. El día de mañana cuando yo diga ya me voy a comprar mi camisa de rayas, ¿en quién voy a pensar? ¿En la marca que tiene constantemente construyendo una relación conmigo? Y de ahí viene el término tan utilizado últimamente de comunidad o en una marca que me va a salir random en un ad de Instagram. No, entonces cuando hablamos de ads también es importante entender que ese es el primer acercamiento yo no te puedo agarrar y decir cómprame, 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 cómprame. ¿Por qué te voy a comprar? ¿Por qué? Al menos de que sea un producto no me pasó y estos días con unos case de celular. Ojo, y todavía no he comprado el case porque yo todavía estoy construyendo eso pero ¿será que sí me llega? ¿Será que y cómo harán los envíos? Todo esto me lo estoy cuestionando yo y me encanta es el case que quiero pero todavía están construyendo en mí esa relación. Entonces, eso es importante de cómo construir esa confianza con constancia, con comunicación, con información, con empatía, todos esos son elementos importantes. Y todos esos elementos al final son como piezas, ¿no? De rompecabezas, de una estrategia de marketing, ¿no? ¿Cómo es que tú vas construyendo la estrategia y la vas aterrizando a algo ya? Mira, a mí me gusta siempre empezar por los recursos porque no se nos olvida. Pensamos que vamos a hacer y la estrategia y mil cosas. No, no, a ver, y los recursos no nada más quiero decir dinero porque eso también pasa. Los influencers, yo en el curso que yo doy de Transforma Tu Marca, hay uno de los ejercicios que es haz una lista de los influencers con los que tú quisieras trabajar. Sé realista en los próximos seis meses porque ¿qué me pasaba mucho? ¿Quién hace Ragni? Y yo decía, a ver, si usted tiene para pagarle a un influencer como Kiana Ferragni, usted tiene para hacer un producto en Italia y crear su propia fábrica y entonces primero hagamos eso antes de... O sea, si tú tienes ese recurso ¡Ah, no, no! ¡Ah! Entonces, entonces para mí, yo siempre empiezo por entender los recursos. ¿Cuáles son los recursos? ¿Qué tenemos? O sea, ojo, y recursos humanos, recursos intelectuales, recursos gráficos, físicos, o sea, y de recursos monetarios, obviamente, para poder trazar una estrategia. Objetivos. ¿Qué queremos lograr? Que muchas veces pensamos una estrategia. ¿Para qué? ¿Qué queremos? Obviamente la respuesta siempre es vender. Pero no solamente es vender, porque para vender, bueno, ponte un lugar y tú vendes. No, pero yo quiero ganar dinero. ¡Ah! Pero yo quiero que la gente después se recuerde de mí. ¡Ah! O sea, ahí empiezo yo, a mí me encantan mis consultorías porque yo empiezo pregunta, 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 pregunta. Y entonces vas, 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 vas. Y obviamente lo que tú quieres es construir una marca. Porque, esta frase siempre la digo, tú puedes vender un producto, claro, cualquier persona puede vender un producto, pero construir una marca es diferente. Entonces, a nivel de estrategia, a veces que me dicen, nada, es que quiero vender esta colección. Bueno, mañana. Bueno, mira, yo te puedo decir qué puedes hacer, pero eso no te va a construir marca. Entonces, cosas, a mí eso, me gusta evaluar los objetivos, me gusta evaluar los recursos y a partir de ahí empezar a trazar y obviamente fechas y que esto no todo tiene que ser acelerado de un día para otro. Tú tienes que tener una estrategia de crecimiento y entender también a tu cliente y esto pasa mucho con las marcas en Latinoamérica, tiene que haber una planificación y es difícil, es difícil una planificación, o sea, cuando uno está empezando o está en Latinoamérica, a veces los mercados son volátiles, pero por lo menos es una planificación de tres a seis meses de forma tal que tú sabes que en febrero va a San Valentín y si tú vendes una marca de t-shirts de rayas Unicex, pues hace tu campaña de tus parejas, diferentes parejas, en diferentes momentos de su vida, etcétera, etcétera, pero si tú no estás pensando en lo que vas haciendo, vas a llegar al primero de febrero y vas a decir, el 14 de febrero vamos a lanzarnos en quince días, la gente no le da suficiente tiempo para generar esa confianza, para generar esa empatía, para generar ese love para la marca, para que cuando tú lances tus t-shirts, la compres, además que nadie compra el 14 de febrero, la gente compra, entonces, eso también es importante, pero, entonces, de lo menos ahorita con las marcas con las que trabajo, les digo, hay gente que quiero contratar para un lanzamiento, ¿cuándo es el lanzamiento? No sé, tal fecha, y yo le digo, yo necesito por lo menos mínimo tres meses antes de que tú hagas el lanzamiento, porque si no, no lo vamos a hacer, o sea, porque es que esa corre, corre, no está bien, porque no nos va a salir bien, lo vamos a hacer a última hora, o sea, y si tú quieres eso, entonces mejor tengamos una asesoría de una hora, yo te doy ciertos tips y tal, y tú le das, pero para poder organizarlo con tiempo, hay que hacerlo, hay que hacerlo con tiempo, entonces, yo creo que, que esas son, o sea, a la hora de trazar una estrategia, creo que es importante pensar en todo eso, y presentar en los recursos, y ser como muy organizado, porque después nos frustramos, no logré los resultados que lo querían, es posible, bueno, entonces, ¿qué aprendimos de esto? Lo hicimos muy tarde, no le hablamos a la gente donde teníamos que hablarle, o sea, son cosas que hay que evaluar y que hay que pensar, entonces, pero creo que el tiempo es un gran aliado también de estrategias exitosas. Sí, y qué importante lo que dices, ¿no? O sea, como retroalimentarnos siempre, que no funciona ahorita, no quiere decir que la próxima, hay que, hay que pulir, ¿no? Y me gustaría saber cuáles son aquellas cosas que tú has visto que son importantes pulir con mucha frecuencia en una estrategia de marketing digital, o sea, cómo lograr que funcione y cuáles son los típicos errores que no logran, ya, yo nos mencioné a este uno, la segmentación, si está mal planteada desde el inicio, pues no va a funcionar, ¿no? Pero hay alguna otra que te venga mal. Creo que el no, el no, el post evaluatorio, pensamos que posteé esto y ya, se hizo viral, buenísimo, ahora todo se va a hacer viral, y después no, o se hizo viral y qué resultados nos trajo, no nos trajo ventas, entonces, ¿de qué me sirvió que se hiciera viral? Ah, mira, pero este que tiene cinco likes, tuvo cinco ventas, entonces, entender y analizar cada una de las cosas que hacemos, sobre todo en digital, y qué hermoso tener ese feedback de digital, en digital tú puedes decir, la gente lo guardó, lo envió, le dio click, qué vio, cuánto tiempo estuvo, cuánto tiempo navegó, de dónde se conectó, qué dejó del carrito, o sea, puedes ver tantas cosas que, o sea, algo que yo siempre digo, cuando tenemos unos picos, y ayer justamente estaba haciendo un análisis de un restaurante, y había unos picos, y yo, mis preguntas eran, ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó este día? ¿qué se hizo este día? Y me acuerdo que la persona con la que estaba hablando me decía, ¿cómo sabes todo eso? Y yo, no, no, no sé, te estoy preguntando, porque esos son los datos, esos son los datos que nos interesan, porque probablemente esto, ¿y qué pasó ese día? ¿y cómo estuvieron las ventas? Ese cuestionamiento, no nos paramos de hacerlo, porque estamos constantemente en automático, en postea, 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 post, 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 manda, manda, manda email, de nada sirve postear, decir, subir, que una influente nos postee, si no estamos viendo los resultados, y no estamos entendiendo qué funciona, y qué no funciona, y esto es algo que, también, o sea, hay dos cosas que no nos paramos de hacer, y esto es error de todo el mundo, el post, de entender cuáles fueron los resultados, y el pre, y el ir documentando, todo lo que vamos haciendo, cuando yo hago lanzamientos, y esto se los digo mucho también a mis clientes, yo les digo que vayan haciendo una bitácora, de qué cosas están haciendo, cómo lo están haciendo, y después que hagan un post, qué funcionó, qué no funcionó, qué seguir haciendo, y qué dejar de hacer, ¿por qué? Pero sí, y fresco, porque, ¿qué pasa? una campaña del día de la madre, por ejemplo, uno de los errores, y lo hicimos muy tarde, si yo no noto eso, el año que viene, cuando yo me quiera sentar, a planificar, mi año, me puede volver a pasar el mismo error, si yo lo noto, ya yo sé, en el subconsciente está, y te vas a acordar antes, y decir, chinga, el año pasado me acuerdo que nos salió medio mal la campaña, porque lo hicimos muy tarde, a ver, vamos a volver a sentar, y ya tú les, la yo el pasado, así hablo mucho yo, la yo el pasado, ya hablo mucho, la yo el futuro, de, epa, este año hicimos esto, esto y esto, esto funcionó, esto no tanto, y ahí ir ajustando, o sea, esto y sobre todo en el medio digital, nada está aquí, esto en piedra, y, ninguna estrategia, primero, ninguna estrategia tiene que ser desechada inmediatamente, es que no funcionó la campaña, chao, no, que podemos cambiar, que fue lo que hicimos que quizás no funcionó, y que sí funcionó, y que podemos cambiar para hacerlo mejor, eso es importante, evaluarlo, y también no pensar de que la estrategia que le funcionó a Laura le va a funcionar a Andrea, o viceversa, porque, cosas distintas, momentos distintos, audiencias distintas, entonces, creo que, que eso es muy importante a la hora de, de, empezar a plantear estrategias, y decir, quiero plantear una estrategia, bueno, empezar por cada uno de los pasos, y también ver, ese ensayo y error, arriesgarse, y, y entender, y, y poner, o sea, ser curiosos, de, las cosas que estás haciendo, y por qué, y para qué, y qué resultados tú. Sí, sí, curiosos y críticos, ¿no? Al final también para, para, para este, este cierre, y algo que me gustaría también, eh, que nos cuentes es, eh, ya, ya hablamos un poco, ¿no? De cómo generar leads, ¿no? Te van conociendo, les vas invitando, te visiten, te asocien, te puedes visitar, pero ahora, ¿cómo los fidelizas? O sea, ¿cómo logra, tú, tú, Andrea, en concreto, tienes una comunidad, súper, leal, ¿no? Eh, qué, qué, cómo mantener, esta. Mira, yo creo que, en mi caso particular, de marca personal, por decirlo así, es dándoles más, de lo que piden, o sea, ese es literal lo que, esa es mi, esa es mi mente, o sea, yo digo, si la gente quiere, más moda latinoamericana, le vamos a dar más moda latinoamericana, ¿cómo se las doy? ¿no? Si la gente quiere ver, más Andrea, vamos a darle más Andrea, si la gente quiere ver, más post, vamos a darle más post, o sea, es importante entender, qué es lo que, qué es lo que uno vende, porque al final, contenido es un producto, cómo reacciona la gente, hay veces que yo he posteado cosas, que la gente ni, ni al caso, y así, hay cosas que yo digo, es que esto a mí me encanta, bueno, entonces capaz no es la forma, es lo que te decía, capaz no es la forma, es el fondo, déjame ver, cómo le puedo dar la vuelta, pero también es entender, yo escucho mucho, a mí me gusta mucho escuchar, y ver, y eso es de las que me meto en los numeritos, y ver qué les gustó, qué no les gustó, qué guardaron, qué no guardaron, para seguir dándonos desde eso, cuando hablamos de marcas, y de productos, un tema un poco igual, hay algo que, que la gente, se le olvida, el cliente más importante, es el cliente que ya te compró, porque el cliente que ya te compró, ya conoció tu producto, y es el cliente que va a amplificar, eso, si yo, pues vemos, a mí me gusta, a mí me gusta seguir la misma línea de ejemplos, para que quien nos está escuchando, siga, y no estar brincando, mis t-shirts de rayas, si yo, te vendí a ti, una t-shirt de rayas, que es tu favorita, cuáles son las probabilidades, de que tú vuelvas a comprar, ese t-shirt de rayas, si no se te encogió, si, sabes, yo te dije, mira la bala, si hubo una atención al cliente, si te llegó un paquete bello, todo ese tipo de cosas, hace que tú te fidelizas, o sea, aquí no es, de ir a tocar la puerta, y decirle, cómprame otra vez, por favor, es, a nivel de, esa relación, que tú vas construyendo, cómo fidelizas, al cliente, si tu producto, no entrega, lo que tú estás ofreciendo, y esto, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces, tenemos marcas, por lo menos, marcas de fast fashion, el fast fashion, nunca te está diciendo, te va a durar, ocho mil lavadas, no, tú sabes que no, entonces no puedes irle a reclamar, a la tienda, a la multimarca, grandísima, es decirle, es que yo en la mesa encogió, mira, es que, ¿qué estás esperando tú? O sea, entonces, es importante entender también, cuáles son los niveles, cómo fidelizo, ¿no? Cómo fidelizo una marca, por lo menos, de fast fashion, dándote más fast fashion, más rápido, o sea, y eso lo hemos visto, en los últimos años, cómo cada vez, esta gente produce más rápido, ojo, y hay marcas que están cambiando, que son, fueron categorizadas, fast fashion, por mucho tiempo, y ahorita están siendo, están buscando, cómo ser un poquito más slow, ¿no? Y eso está conectando con otro cliente, cómo ellos no le bajan esa fidelización, porque te siguen dando moda, por ejemplo, entonces, cada uno, es como, tú compras una cartera de marca, de toda la vida, Gucci, mi mamá tenía Gucci, mi abuela tenía Gucci, yo tengo Gucci, que no sé qué, tú estás esperando la misma calidad, y el mismo servicio, o sea, yo compro Gucci, porque yo sé que es una cartera buena, que me va a durar toda la vida en el closet, y que mi nieta, se la va a poder poner, en el momento, en el que eso se rompe, es cuando la fidelización se rompe, y ya yo no voy a Gucci, sino que me voy a otra más, entonces, es ahí donde, es esa, es ahí donde está esa fidelización, no es una cosa de ir a tocar la puerta, o de ofrecerles más cupones, y dijo, sí, hay formas también de, como atraer ese returning customer, es lo que llaman, digital, el returning customer, pero ese, y es alguna pregunta que yo también doy, pregunto mucho cuando tengo marcas, que ya tienen tiempo, ¿cuál es tu porcentaje del returning customer? Ese, hay que prestarle mucha atención, nos enfocamos a veces mucho en el new customer, ¿cómo traigo más gente? ¿cómo traigo más gente? No está mal, pero, también hay que prestarle, en este, ¿y quién? Ahorita regresando a una pregunta anterior, me decía, ¿quién te encarga de esto, Andrea? en marcas muy grandes, hay un equipo que se llama el equipo de growth, es el equipo de crecimiento, pero este equipo tiene que trabajar con el equipo de marketing, porque, este equipo va a decir, ya, escríbele a Laura, que fue la que compró la t-shirt, para que, mira, que me llego una t-shirt nuevamente, marketing te va a decir, ya, es que así no le hablamos a Laura, a Laura hay que decirle esto, vamos a hacer esto, y esto, y esto, para que Laura nos vuelva a ver, y vuelva y regrese, entonces, ahí es cuando, los dos departamentos tienen que colaborar juntos. Claro, y, y ya para, para ir cerrando, Andrea, ¿cuáles serían tus tres reglas de oro? O sea, para, para posicionar una marca, de moda en Latinoamérica, realmente. creo que la primera, lo que no se comunica, no existe, y, eso, para mí, es muy importante. Creo, la segunda sería, que cualquier persona puede vender un producto, pero no todo el mundo vende una marca, y tiene una marca, y creo que, la tercera sería, que, para tener una marca, debes tener, una estructura, sólida, y te voy a dar una más, porque creo que es importante, porque a veces, esta, es conflictiva, date permiso a cambiar, date permiso, pensamos que, es que el ADN de mi marca decía, ay, ahora yo quiero B, y no, mejor no, porque es que entonces vamos a cambiar el nombre, date permiso de cambiar, date permiso de evolucionar, todo el mundo evoluciona, hay gente que lo hace mejor que otra, hay gente que se aleja demasiado, hay gente que, o sea, vean marcas como, Chanel, Dior, Gucci, etcétera, como tienen tanto tiempo en el mercado, y como han evolucionado, hay cosas que sí mantienen, pero evolucionan, y date ese permiso también, ay, es que yo empecé haciendo cartel, cosas de caballo, Hermes, y ahí está, haciendo ropa y desfile, me pasó ahorita, Longchamp, pasé por la tienda de Longchamp en París, y mi mamá, ay, yo no sabía que hacían ropa, y ella es muy extrañada, y probablemente cuando, la persona que está atrás de Longchamp dijo, vamos a hacer ropa, alguien le dijo, no, no, la gente se va a confundir, nosotros hacemos escarteras, date chance de crecer, y de cambiar también, y de ser, todo lo que quieras hacer, o sea, porque al final, sí es importante ser constante, ser consistente, pero, hay formas, y sí, o sea, pedir ayuda, creo que también sería otra cosa, y a mí, a mí, incluso a mí, a veces me cuesta, levanten la mano, pidan ayuda, busquen gente, que nos pueda apoyar en ese crecimiento, sea dentro de la industria, afuera de la industria, en otras industrias, lo que sea, pero pidan ayuda, si, si hay cosas que ustedes no saben, nadie nace aquí aprendido de todo, y este mundo se está moviendo muy rápido, se pidan ayuda, sin miedo, o sea, nadie, todo el mundo nos está viendo, ajá, en redes sociales, ajá, pero, lo que importa es tú, y lo que a ti te hace feliz, creo que es lo más importante. ¿Y hay algún recurso, hay algún libro, este, podcast, publicación, algo que nos recomiendes, como para seguir aprendiendo más acerca de tus temas? Mira, en lo particular, yo soy mucho más que de podcast, y cosas así que de libros, creo que, o sea, obviamente, esta, Latinoamérica, es moja, mi podcast a mí me parece que es un recurso, que cada vez que yo veo la cantidad de entrevistas que hay, la gente que comparte su conocimiento ahí, digo, esto es oro en audio, y en video, porque, la verdad es que son gente que, ya, como les digo, han pasado mucho, y que te puede ayudar, agarrarte la manito, y, pisar las piedritas correctas, para pasar al otro lado, entonces, creo que, eh, siempre están escuchando personas, y no solamente enfocarse en el medio, en el caso de que nos estén escuchando, y les interese el mundo de la moda, no, no, no más escuchar gente de la moda, escuchen gente de finanzas, escuchen gente de otras industrias, que también, eh, es importante como que abrirnos los ojos a esto, eh, creo que a nivel de, again, yo soy muy, yo soy más auditiva que, que de lectura, pero, por lo menos en plataformas como BIC, que es justamente donde yo tengo mi audiolibro, como empezar en la industria de la moda, que no hablo tanto de marketing y todo esto, pero sí como empezar a adentrarse, y a involucrarse, en una industria como esta, que a veces es tan aspiracional, que pensamos, que está tan lejana, y no está tan lejana, eh, ahí también hay un montón de recursos increíbles, audiolibros, y cosas que te pueden, o sea, muy sencillos, en minutos, te pueden ayudar a desbloquear cosas, que uno dice, ay, no sé cómo hacer una estrategia digital, chin, o sea, en, en, en nada, hay un libro último, que me lo leí hace poco, The Storytelling, que me encantó, eh, Hook, es un libro increíble también, yo lo escuché en audio, pero está en, en, para comprarlo en físico, o sea, yo creo que también, buscar, casos de éxito, los casos, en este caso, por lo menos Harvard, tienen muchísimos casos, que, que constantemente comparten, este, pero también leer mucho, en, en otros lados, los casos de, de diferentes marcas, de diferentes empresas, que, también, a veces pensamos que, que todo está tan lejano, y, y ahorita me pasó, estuve en Madrid, en una exposición de Chanel con Picasso, y contaban la historia de, cómo Picasso jalaba a Chanel, para sus cosas de arte, y cómo, Chanel jalaba a Picasso, y empezaron haciendo, moda para, eh, musicales, y va para el ballet, y pensamos que, Chanel empezó con una casa, en París, espectacular, y ella con su, no, empezó así, entonces, se nos olvida, eh, ese recorrido, y ese camino, y creo que eso también, a veces nos ayuda a aterrizar, e incluso a ver, cómo llegarle, o sea, que llegarle a tu audiencia, no necesariamente tiene que ser, en una tienda departamental gigantesca, o teniendo una página web espectacular, a veces, le llegas a tu audiencia, de otra forma, de otra manera, como, vestiendo a toda la gente del ballet, de la ciudad donde tú estás, entonces, ahí hay estrategia, y no necesariamente, tiene que ser, una estrategia, de marketing, con influencias, con todo, hay diferentes formas, de abordar estrategias, que se alineen, a tu mensaje, a tu ADN, y que vayan, a la par de tu parte. Me encanta, Andrea, de verdad, todo lo que has compartido, el día de hoy, muchísimas gracias, es un regalazo, y bueno, pues, yo, me despido, agradeciéndote también a ti, por escucharnos, y, nos vemos en el próximo episodio, Andrea, un abrazo. Gracias. Chao. 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 Chao.